Música Rotaciones sin cesar, improvisar posiciones en donde nunca antes han jugado los futbolistas, no tener autocrítica y sobre todo no saber ganar ante equipos de primer nivel, es parte de los argumentos de los detractores del técnico nacional Juan Carlos Osorio, quien para muchos vino a vender humo a los directivos mexicanos y pese a los buenos números, la realidad es que el funcionamiento del tricolor no convence a nadie. A un año de la Copa Mundial de Rusia 2018 son más dudas que certezas las generadas por la selección mexicana de fútbol, pues aunque las estadísticas favorecen al colombiano, quien ha roto varios récords frente al tricolor, la realidad es que el sistema de juego empleado por el sudamericano no termina por agradar a la afición azteca. Música 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 Música